Y la comunidad de los asentamientos llegaron a un acuerdo con la gerencia de Enserpa para la recolección de la basura en estos lugares. El sábado iniciarán la recolección de las basuras. Mientras sigue el rifi-rafi por el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca, donde decreta la anulidad del contrato entre Enserpa y Mar, los asentamientos suburbanos se encuentran inundados de basura. Nos reunimos hoy, en la mañana con él, estábamos haciendo una protesta pacífica, pidiéndole al señor alcalde que le diera solución al problema de las basuras en el municipio de Arauca, sobre todo en los asentamientos irregulares. Y llegamos a un acuerdo con el señor gerente que el día sábado 2 de febrero, a las 5 de la mañana, inicia a recoger las basuras en todo el municipio. La comunidad de los asentamientos del municipio solo busca en Esserpa o en Mar recojan la basura a sus ingresos. El único propósito que teníamos era ese, no andábamos buscando protagonismo ni buscando beneficios para nadie, andábamos buscando que se recogieran las basuras, porque si las basuras no se recogen, ya lleva más de un mes ahí tiradas, se va a crear un problema de salud pública, incluso un problema ambiental. Entonces lo que queríamos era darle solución, el señor gerente de Esserpa se comprometió y esperamos pues que el sábado en la mañana, a las 5 de la mañana, cumpla su promesa. Tenemos un documento que firmamos y esperamos que haga honor a su promesa. Según Oscar Montaño, los malos olores no se aguantan en los asentamientos de la capital araucana. Imagínese usted un mes con basura, los perros, los roedores, la gente bota cosas que no son pañales y ya esto es un problema de contaminación de olores, ya no se lo aguanta absolutamente nadie, las moscas, el problema es serio, muchas veces no lo medimos o no medimos la magnitud del problema, pero el problema es gravísimo. En la reunión con el gerente de Esserpa, se acordó de implementar unas rutas para la recolección de la basura en estos asentamientos. Sí, él decía que íbamos a ponernos de acuerdo para que montáramos unas rutas que permitiera recoger la basura en todos los asentamientos y que iba a colocar unas canastillas. Bueno, yo no soy muy dado a las canastillas porque luego las cogen y botan basura cualquier día, pero de todas formas se quedó en eso, que iban a colocar unas canastillas, que iban a montar unas rutas, unos horarios establecidos, entonces esperemos que se dé. El sábado a partir de las 5 de la mañana, la empresa de Enserpa iniciará la recolección de la basura que está en el ingreso de las diferentes invasiones del municipio capital.